El departamento de bomberos de Oklahoma City dijo que llegaron a la escena de un incendio alrededor de la una de la mañana cerca de la calle suroeste 28 y la avenida Surly. El viento fue un factor que contribuyó a las fuertes llamas. Había cuatro niños y dos adultos en la casa. Afortunadamente ellos pudieron salir sanos y salvos. Los bomberos dijeron que la casa es una pérdida total y una investigación sobre la causa está en marcha.